En 1975 se estrena la película Pantaleón y las visitadoras, basada en la novela de Mario Vargas Llosa. También se estrena Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. Sin embargo, la película Alguien voló sobre el nido del cuco, también llamada Atrapado sin salida, fue la que logró cuatro premios de la Academia, Oscar a la Mejor Película, Mejor Director Milos Forman, Mejor Actor Jack Nicholson y Mejor Actriz Louise Fletcher. El grupo The Rock Queen da a conocer su legendaria canción Rapsodia Bohemia y Peter Franton, Baby I Love Your Way. Across the page Suddenly the day turns into night Far away From the city Baby I Love Your Way o Nena Me Gusta Tu Manera Es una canción compuesta e interpretada por el inglés Peter Franton, incluida en su álbum Franton de 1975. En 1976 fue nuevamente incluida en el larga duración Franton Comes Alive, logrando disco de platino y el décimo segundo puesto en la lista de ventas según el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Pero el camino de esta canción no termina aquí. Dieciocho años después, en 1994 regresa con nuevas fuerzas en una pegajosa versión en Riddles. Shadows grew so long before my eyes And they're moving Across the page Suddenly the day Turns into night Far away From the city But don't hesitate But don't hesitate Cause your love Just won't wait Yeah, yeah, yeah Ooh, baby I love your way Every day Yeah, yeah, yeah I wanna be with your night and day La versión que estamos escuchando pertenece al grupo estadounidense Big Mountain, con la que conquistaron el segundo lugar en la lista de las más vendidas en el Reino Unido y el sexto lugar del Hot 100 de los Estados Unidos de Norteamérica. Su popularidad aumentó al ser incluida en la banda sonora de la película Realty Pies, en la que el personaje interpretado por Ben Stiller explica los orígenes de la canción de Franklin. Pese a que se dice por allí muchas veces con razón, que nunca segundas versiones fueron buenas, creemos que aquí no se cumple esa máxima. ¿Y qué pensarías si hablamos de una tercera versión, pero además en español? Amor te digo te quiero a ti, solo a ti, te quiero siempre te quiero a ti. La luna que mirando nos está, con su luz, su calor nos da, alumbra tu destino junto a mí, y nos dice, no tardes más. Escuchamos ahora del mismo grupo Big Mountain, la versión en español de Nena Me Gusta Tu Manera, y que ellos titularon Nena Te Quiero A Ti. Sin pretender ser eruditos, creemos que esta versión en español es muy buena, por lo tanto para nosotros al menos, nos permite romper el maleficio ese de que nunca segundas o terceras partes fueron buenas. Y así, como esta historia, hay muchas otras más, una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina. Nos escuchamos pronto, produjo y narro para ustedes, Rafael Estrada, certificado de locución 51412. Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti, puedo ver el sol en tu mirada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!